Los ministros de Exteriores de la Unión Europea solicitaron este lunes al alto representante para Asuntos Exteriores y Seguridad, Josep Borrell, que prepare una serie de medidas contra el gobierno de Nicaragua. Las medidas podrían incluir más sanciones contra altos funcionarios tras las elecciones del 7 de noviembre, para las que los opositores al presidente Daniel Ortega están encarcelados. Los ministros abordaron la crisis nicaragüense a petición de España, cuyo ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, calificó la situación actual en Nicaragua de fraude electoral. Borrell dijo que en Nicaragua existe una de las peores dictaduras del mundo y aseguró que las elecciones son falsas. El Servicio Europeo de Acción Exterior, dirigido por Borrell, empezará a trabajar una serie de medidas que incluirían, si es necesario, una tercera ronda de sanciones a nivel personal, también en el entorno del presidente Ortega, aseguró Álvarez. La Unión Europea prorrogó la semana pasada hasta octubre de 2022 y, por segundo año consecutivo, las sanciones que aprobó contra Nicaragua en 2019, que incluyen a 14 altos funcionarios del régimen, entre ellos la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo. El escritor nicaragüense Sergio Ramírez será el orador principal de la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, que se inaugurará de manera virtual el próximo 22 de octubre. El premio Cervantes 2017 vio censurada y parcialmente confiscada por el gobierno de Daniel Ortega su última novela, Tongolele no sabía bailar, ambientada en medio de la sangrienta represión de abril de 2018 en Nicaragua. Ramírez tiene una orden de arresto en Nicaragua por realizar actos que fomentan e incitan al odio y la violencia, cargos de los que se declara inocente, al igual que los 37 opositores detenidos en el contexto de las elecciones del 7 de noviembre. El director ejecutivo de la CIP, Ricardo Trotti, puso de relieve para la Asamblea la gran represión desatada por el Estado cubano tras las protestas del 11 de julio en Cuba, de las que no se han librado los periodistas y los cierres del diario El Nacional de Caracas y la prensa de Managua. El gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional convocó a trabajadores del Estado y simpatizantes a organizarse como movilizadores para garantizar el voto sandinista y promover la idea de una votación masiva que justifique el triunfo de Daniel Ortega y Rosario Murillo el 7 de noviembre. El acarreo es común entre los partidos el día de la votación, pero en el caso del Frente Sandinista se ha documentado en elecciones anteriores el uso de recursos del Estado, como el tiempo de los empleados públicos, vehículos y combustible de las instituciones. En nuestro sitio web confidencial.com.ni les invitamos a leer el trabajo completo Frente Sandinista organiza acarreo y movilizadores para farsa electoral del 7 de noviembre, con el relato de personas que participan en esta actividad. El canciller nicaragüense Denis Moncada se reunió este martes 18 de octubre con su homólogo bielorruso Vladimir McKay, quien destacó la importancia de la lealtad entre dos socios que están sometidos a las sanciones de los gobiernos de Occidente. El canciller nicaragüense señaló que Managua apoya los esfuerzos de Minsk por resistir las acciones agresivas de una serie de países. Los dos cancilleres se reúnen justo el día en que los ministros de Exteriores de la Unión Europea abordan la deriva antidemocrática en Nicaragua y Bielorrusia. En nuestro sitio web confidencial.com.ni les invitamos a leer el trabajo claves para entender por qué Nicaragua está en la cola de la vacunación, con detalles del proceso de inmunización contra la COVID-19 en el país y por qué el avance es lento. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo en Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.